¿Qué tal la vida de criminal internacional retirado? Necesito tu ayuda, don. La semana pasada, unos conductores muy bien coordinados se hicieron con un convoy militar. Han hecho trabajitos, pero los más recientes han subido de nivel. ¿Me ayudarás a atrapar a quien lo hizo? ¿Y por qué iba a hacerlo? La hicieron hace una semana. Se está quedando contigo. Letty está muerta. Tengo que asegurarme. Pues voy contigo. Un equipo con el que puedo trabajar. Mejor que esa basura de río. Mucho mejor. ¿Ahora trabajamos para Hulk? Todo ha cambiado. Mi objetivo es Owen Show, ex comandante de operaciones especiales del ejército oritae. Acércanos a Letty y tendrás a Show. Queremos el indulto para todos nosotros. Y coches. Asegúrate que sean rápidos. Se trata de un vehículo de guerra. Nunca había visto esto. ¿Quieres ser los fantasmas? No se da la espalda a la familia. Haga lo que haga. ¿Creéis que habéis ganado? Tu código se basa en la familia. Eso te hace previsible. Es el motivo por el que no teníais ni una opción. Mierda. ¡Ya han llenado largo! ¡Tengo un tanque pegado al culo! ¡Letty! ¡Breathe conmigo!